¿Cuál es el curso de la agricultura urbana? Los principios agroecológicos para diseñar jardines, manejar jardines de forma orgánica con una combinación de clases prácticas y teóricas. En la mañana les damos todos los principios y en las tardes hacemos prácticas donde se les enseña a hacer las camas elevadas, cómo se hace compost, cómo se hace el compostiste, qué tipo de plantas se pueden asociar unas con otras, el tipo de rotaciones que tiene que haber, los cultivos de cobertura. Y la idea entonces es que este curso entrena a los entrenadores. Esta gente que está tomando estos cursos se van a transformar en entrenadores y van a escalonar entonces los principios de la agroecología en agricultura urbana. Pero también en este curso estamos pensando que se podría dar no solo acá en Berkeley, sino en otras ciudades de Estados Unidos y también en ciudades de América Latina y otras partes del mundo, donde la gente reciba los conocimientos para diseñar sistemas, ciertos urbanos, altamente diversificados, altamente productivos y altamente resilientes por el problema del cambio climático. Y creemos que con los principios que estamos enseñando, la gente podría diseñar sistemas, si tienen acceso a tierra, que podrían producir aproximadamente 10 kilos por metro cuadrado de comida por año, diseñados correctamente. Y entonces esa es la idea que está muy en línea con toda la propuesta de la vida campesina, de soberanía alimentaria, en que la agroecología se ha propuesto como la estrategia única y viable para la producción de alimentos en el futuro.